De la camisa por dentro, los flags en la pulsón correcta y los flags van en la cinturana de la cadera. Bien apretadito ahí. Cara, sello, sello, cara, disfruta, dejándola. Cara. Señor canto cara. Señor sello. Cierra. Bola. Cierra. Tiene tiempo, tiene tiempo. Tiene tiempo, 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 tiene tiempo. ¡Bajo el globo! ¡Rulo, presión! ¡Bien! ¡Eso! ¡Por fin! ¡Vivo Game Boy! El parking. ¡Sigue! 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 ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ey! ¡Pero apaña la bola, que ya está en la ofensa! ¡Bien! ¡Aquí es! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien! ¡Aquí es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Corre! 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 ¡Bien! ¡Fuego! ¡Vale, fuera! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vale, fuera! 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 ¡Vale, fuera!